Hola chicos y chicas que tal soy Ironcraft comentando este nuevo video de Skyrim Lo retomamos justamente donde lo habíamos dejado si lo recordáis estábamos Bueno veníamos a matar unas brujas y bueno les hemos dado pa'l pelo ya las he garrapiñado un poco Y tu que tienes puta Y bueno ahora tenemos que volver a A completar la misión A ver si Y cuando lleguemos nos iremos a Como digo yo al monte del destino A ver que tienen los A continuar con la trama principal Rodar Y a ver que nos tiene que decir esa gente Luego fuera de cámara subiré herrería que no la verdad es que no he hecho nada Llego a jugar sin jugar Bastante tiempo Así que no he hecho nada la verdad Y creo que estoy un poco bastante oxidado Si Si Perdón se habló poco, es que tengo la garganta un poco fastidiada, y entonces no puedo hablar mucho porque seguramente se me joda más y para próximos vídeos no hable y no sé, me están retuiteando cosas me acabo de romper las piernas soy así de listo luego, otra cosa que quiero deciros es que me cago en la mano de plata, al fin se han atrevido a atacar topame 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 tú tío, vas borracho la misma mierda que tú puto te repites más que el ajo macho ahí va yo y mi manía de rascarme la barba y pegarle golpes al micrófono guay de putas estaba de putas y no podía venir antes espero que fuera importante porque eso significa que no estabas aquí para defenderlo ya, ya, ya la mano de plata finalmente reunieron el valor suficiente como para atacar york los rechazamos pero el viejo kotlak ha muerto que me lo han matado serio no pero se largaron con todos nuestros fragmentos de gudrad pero tú y yo vamos a ir a reclamarnos me estoy chinando llevaremos la lucha a su campamento no quedará nadie con vida para contar sus historias solo se cantarán canciones sobre york vengaremos a kotlak y antes de que acabe sabrán lo que es el terror pues sí vale cariño pobre hombre hola mujer lo han jodido vivo todo espera bueno da igual es una pena que no te pueda rapiñar nada supone que tengo que salir por ahí pero como si es más chulo que un ocho salgo por aquí cuando venga tú y yo nos vamos a ir de putivir me pensaba que iba a decir no toques las cosas de tocar bueno se me ha olvidado lo que estaba diciendo seguramente no dentro de mucho me haga una casa o sea voy a hacer la sección de bricomanía de skyrim brico skyrim o algo así y bueno me voy a hacer mi casa y voy a esperar aquí un par de horas para vender para vender toda la mierda que he cogido porque total un guapo pues coño donde estabas que si que venga hombre que tengo prisa tengo que ir a matar gente para hierro esto no lo quiero para este me lo voy a quedar porque no se si tengo el hechizo te vendo te vendo eso me lo guardo y aquí mi armadura enana como mola te voy a vender escudo de piel zapatos de piel varios piel de cabra a ver como voy de peso bueno bueno podría ir mejor algo que subir no configuración me lo quiero subir entero arquería una mano madura pesada la siguiente me voy a ir por aquí porque como no le da tiempo a golpearme aquí 41 50 y 50 vale eres más feo eres más feo que una pata en los cojones y no te meto un full rodar porque me llevan preso buenos días haber dicho que iba a hacer lo de harto roja pero ya con esta creo que damos terminamos la misión de los compañeros así que pues vamos a ir para allá porque no esto es campamento de ruedas estancado creo que me voy a ir por mortal para acá hasta lucero del alba de lucero del alba me voy por aquí venga vamos a mortal mortal kombat también me está me está retuiteando me está petando el retuit alguien y no sé quién así que voy a mirar mientras mientras esto a una tal limonada limonada dulce hola saludos limonada dulce no sé quién eres pero saludos vamos chichi este caballo viene de bonanza estoy cuadrado mi caballo chaval va por donde le da falta es un caballo 4x4 eso sí correr no corro una mierda pero para que te bajas filipollas súbete hombre uy puto zorro es jodido ¿sabes? el juego de apuntar con el arco antes no salía el punto de mira y era más más difícil voy a poner el caballo en modo 4x4 venga tira para arriba uy uy chichi 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 puede con lo que le echen vale pues nada me puede la curiosidad que habrá algo no sólo será la salida de alguna estoy desentrenado aquí pues aquí no hay nada aquí no hay nada puta madre macho lidia lo siento pero eres muy puta te he dicho que te quedes ahí hombre mil maneras de trolear a lidia macho no no me quito la canción esa de este caballo viene de bonanza bueno no es una canción ¿dónde escucha yo eso? tío bueno el caso es que lo he escuchado a ver que voy más perdido que una puta en una iglesia totieso para acá pues vámonos totieso fiel que te voy a dar no te acerques déjame a mí ya chichi winnie tú encárgate lidia yo confío en ti voy a acercarme a la casa esta a ver que es mira que esta aquí marca no corras puto quiero tus posesiones todas tus posesiones que no tienes nada desgraciado por eso no me limpio ni el culo y para allá no que esos de gigantes mirad le veo el tejado bueno uuuh que mala pinta tiene esto hostia estos son perros de esos del martín de esos de la muerte vale ya se quienes son si de estos una de las veces me cruzo con un camino y empecé a hablar con el y por eso tengo bueno tengo marcado esto en el mapa bueno la mierda está supongo que luego las puedo vender pobre gente bueno menos tu tu no tu eres puta ya visto que aquí no me va a atacar nadie pues os espero antor os voy a rapiñar todo lo que veáis porque total ya estáis muertos no va a hacer falta no quiero más mierda del perro le llevo demasiada mierda en serio pues voy a tirar esto y esto y esto joder aquí quiero hay una pala plato de madera hay un chima mierda comida esto no lo quiero para nada armas esto a la mierda 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 y ya está vale majosos me voy he cogido otra mierda pero bueno no pasa nada parece que se me da bien recoger mierda vale vámonos chichuini y pensándome que era lidia pero no ahora que caigo es el tío ese luego cuando poco más adelante cuando avancemos un poco más en la trama principal vamos a hacer el DLC de los vampiros downworld creo que se llama uy va hostia araño y una mierda que se encargue el farcash ese o como se llame a mi dejarme en paz no apetece luchar contra bichos por aquí bueno por ahí es más fácil por aquí seguramente no pueda y si puedo vamos vamos ahí si puedo si puedo tengo el caballo volador a ver esperar un darme un segundo ahora bueno vámonos más para arriba que me hostio me voy a hostiar me voy a hostiar salta salta vamos caballito si el problema no es subir ahora el problema es bajar es ahí bueno caballito gracias por por el viaje hombre joder pero que puttería mierda tengo me voy a cagar en todo lo cagable ocho veces venga ven no tienes ni media hostia payaso para de plaza me la voy a llevar pero por llevármela puedo vencerte si fu 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 tome por el culo puedes vencerme y si luego y si no pues luego las tiro Vámonos para adentro Bien Vamos en modo oculto ¿Te ha quedado claro? Tío, tiene unos Tiene unos ojos muy raros Dame un mal yuyu Flechas nada me quedan 27 Tendré que hacer más Sí, me hago mis propias flechas Soy un chulo pan Un chulo esparto Ya no das más así ¡Skyrim! ¡Pertenece a los nórdicos! ¡Es una hostia! Vale, guay Vale Yo voy En modo oculto Tú les das hostias Y yo en modo oculto Seguro que también tengo 8000 pociones Que no uso Como mola El casco se mola Vamos para adentro Desde el otro lado Vale, pues Para acá Es que Digo, me convierto en hombre lobo Y les doy Les doy chicha a todos Seguramente sería lo mejor Tú no has Escuchado Nada Pecho lobo Y para acá Yo voy a llevar toda la mierda Que vea Total Ahora Amoré toda la catos De aquí no me interesa nada De aquí Esto Y ahora ¿Para dónde? ¿Para acá? Sí, para acá De aquí no me interesa 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 Dios, Dios, Dios Que hostia me ha dado Que cabrón Y todo por hacer el tonto, macho Voy a salir ahora a tomar por el culo En este capítulo no he hecho nada Mira, voy a cortar aquí Y ahora por, bueno, más o menos por donde estaba abuelo Hasta ahora Bueno, ya estamos donde antes Vamos a ir con cuidadín, cuidadín No, no se encontró nada Ven Venga, hombre Vamos por el culo Ahí quiero yo más doble de plata Hay otro juego también Bueno, sí Es un estilo a Skyrim Que me gusta así Fable Fable 2 creo Que es Que bueno Esto lo estoy grabando No sé Ni a qué día estoy A día 4 A las 5 de la madrugada Así que ya era más o menos Una semana Que Que estuve en En AlbaNime Que para los que no sepáis Lo que es AlbaNime O bueno Buscar el vídeo Que pone Salón Manga de Albacete Y le eches un ojo Encontré un Halo 3 Y Fable 2 Que La verdad es que no tenía pensado Que lo encontrase allí Y bueno Y tengo pensado Subir Fable 2 Pero no sé cuándo Se ve que Se pueden Escoger dos cosas O ser bueno Si eres bueno Se ve que eres más guapo Y si eres malo Te conviertes en demonio Y eso mola Convertirse en Gente chunga Mola Así que supongo Que lo subiré No he jugado aún Ni pienso jugar Si lo juego Será con vosotros Así Me voy enterando La historia Halo 3 También Lo Bueno Lo jugaré Con Con vosotros Pero Será Seguramente Antes que Que Fable 2 Fable 2 No tengo ni idea Cuando lo voy a subir Lo mismo Tardo Dos series Que cuatro Que ocho Hoy He terminado De grabar También A ver Tu puta madre No hay nadie Como decía Que he terminado De grabar House of War Vale Así que La siguiente serie Que suba Va a ser Halo OST OST La puta Mierda Hombre Muerte Que Te mueras Coño Hombre ya Por culo Das Y eso Que Subiré Halo OST Primero No ODST Primero Luego Bueno Habrá Un margen De tiempo Hasta que suba Otro Halo Pero Si Lo subiré En ese orden Y no sé Si Subir No me interesa Como se llama El juego Macho Metro 2033 O O Alguno así De ese tipo No sé Es algo que tengo que pensar Pero No tengo ni idea Y bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Muchísimas gracias Por verme La que favoritos Os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao